A ver si fue la gran puta Puta Arriba en el techo No lo logro Está arriba de ese techo Fin del entrenamiento Veamos lo que aprendieron No sabían ni como suben ahí ¿Dónde iban ahí pues? Tenemos tienda va a haber vergueo Alegre, alegre, alegre No seas bravo pues No seas bravo LUNAI El bravo soy yo y se toman No LUNAI Si, si anda bravo Regla Que es tienda 40 años Yo Que puta eso no quiero estar hablando No macho Estamos hablando LUNAI Que andan de pausico 40 años antes Chaval, eso no se hablo de merra ¿Estás enojado? Si, afirmativo Si, afirmativo Afirmativo Que no dice No verga, que no Ahí voy Oh, me quedaron las patas Ah, míratelo, mira mi loot Tu madre voy, yo siempre looteo aquí Ah, la gran puta Lo que pasa es que estoy atendiendo a mi hija Cérdate, por eso no caí del cielo rápido Va pues Cierdate Tben Cier unity Que no Cier Music Cier 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 y quedamos en que lugar quedamos? cuarto 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 no cabe entonces hay que eliminar uy caja roja-naranja me gusta me gusta me gusta que verga es que ahorita hay mucha gente en mi casa no mentira son los mismos de siempre solo que están en una llamada no quiero que escuchen lo que están hablando la misión es eliminar todos los objetivos de la recompensa ay que vulgares ya hay golpeado el tipo de mierda abajo y por puta arriba gracias por suicidarte hay gente ahí una entró bloqueando ahí atrás de mi vamos por aquel mar de aquella casa ya empieza a rushar aquel mar tranquilo hombre tranquilo tranquilo paciencia no se te van a ir soldado enemigo acercándote que paso? el mismo que me quería caer el mismo que me queria caer te estaba cubriendo te estaba cubriendo viste? no te lo había descubriendo enemigo no lo veo Ya lo vi Muerto Atención, hay compañeros fuera de la zona segura Allá, allá afuera Alguien Una asistencia nomás Tengo atrás Otra vez, tú Esa Laura está pero loqueando La quiere conmigo, a pura verga Tercera vez que le quiere el culo No, ¿qué estás haciendo? No, 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 no Ah, qué joder, puta te lo hago a ver Están ahí adentro, aguas No, no están adentro, están ahí en el puente ¡Levantame, estoy en el techo! Voy Aquí voy, ya lo tengo, ya lo tengo Te levantaré, soldado Marcando enemigo Ahí están en el puente, al otro lado del puente Estoy usando placas Gracias ¿Se fue el soja o no? No fue el soja Avanzando aquí Aquí Mortero, mortero, mortero para adentro No Con la C y aseguremos su información Antes de que la reaseguren Viene nuestro ataque de mortero En movimiento Muerto Por ridículo Van a llegar, van a llegar El dinero Hijo de puta Vigilan al cielo Enemigo aquí Muerto Buena No sé qué fue No sé más o no, bot Enemigo aquí Ah, son pinches bots Son bots, puncha Se nos vienen, se nos van a venir estos cerotes Luna, ¿y dónde andas? ¿Por qué andas tan callado? Ah, ya, ya perdí el micrófono Ya mi mamá, ya salí a la llamada Ah, metírate, ya está, pero ya no importa Ahí va uno, ahí va uno Quebrado Ese es no el bot Quebrado uno aquí Quebrado uno en el techo Por pa'l techo Ah, que mula ¿Qué hiciste? Muerto El de techo se muerto, ya no está ahí Placas El enemigo ahí Quiero marcar Quino Quiero aquí, muerto Quiero, quiero, quiero Quino, Quino, afuera En el cuento Ahí está, ese es El enemigo no son dos Aquí hay uno arriba, aquí hay uno arriba Ahí, puta Espérate, voy pa' allá, voy pa' allá Ya se fueron, ya se fueron Se fueron para adentro Ya lo quebré, ya lo quebré No, ahí hay uno arriba Ya lo quebré, ya lo quebré De abajo también Tienes abajo, abajo, viste lo, ¿no? Abajo también tenés, ajá Yo se lo boté a uno Sí, sí, ya los vi Tu equipo entró en la zona segura Ponle un hombre, Luna, ayúdale A ver Se fueron, se fueron ¿Qué nombre le vas a poner? Ponle un nombre Ahí Viene gente por arriba Viene gente por arriba Sí Por allá Avanzando aquí Ya, ahí está Vamos a tener que ir de aquí mucho Vámonos Vámonos Vamos, estamos en la orilla de la zona Aquí estamos bien Aseguremos los de la vista que se pertene el acceso Upa, ya no hay tienda Qué mierda Sí, tenemos una aquí arribita Mierda Preguntar a Luna y siempre Siempre encuentro algo ¿Yo qué? Tú siempre encuentras tienda, muñeco Muchacho, esta va a ser la segunda de ustedes No se me preocupen Vamos a esa tienda Sí, voy con tienda Voy para la tienda también Cuidado, cuidado, cuidado Ahí viene uno, viene uno Ah, pero se está hasta allá Cayó allá Dale, sigan Nuestro UAV orbita el área Ok, cayó uno acá Vamos avanzando aquí Comprando Voy cubriendo Eh, me vienen, me vienen, me vienen Por acá Por acá A la verga, la verga Mierda, maldito Se están pegando A la verga ¿Por qué no me ayudaron culeros? Me quedé No, muérenme No lo veo, no lo veo Levanten a El rapa ese va a rushar, Kiko Ya, ahí está Subí por arriba Subí por arriba Enemigo en el área ¿Y si subimos por acá? Movimiento enemigo No, no, no Llemonos por acá Ah, no hay agua Vayan adentro Por aquí Esos de ustedes nada mucho Muy adelante lo tiró César Voy muy largas Ya está donde está este hijo de puta Pero no lo veo No tengo Allá va, allá va Allá va, allá va ¿Dónde, dónde, dónde? Por la izquierda Por ahí arriba Por vos, va Ahí viene el rap Pero vi los vergasos por este lado Enemigo por aquí Ahí está Ya lo vi Sebraba al primero Subiendo, apoyando Cubrime Vengo Atacando, aquí está Lo boté Buena Pero no se murió No se murió No se murió No se murió Suba arriba Voy por la izquierda Dejame, ese hijo de puta Suba Por ahí Suba Prima De arriba Arriba Y arriba Yo me curo Yo me curo Estoy cubriendo Estoy cubriendo Estoy cubriendo Está cubriendo Yo me curo Estoy cubriendo ¿Nale? ¿Eres muy bajo? Y abajo No, vamos para atrás Alguien, alguien 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 Tiene pecado Y客 Este fue el cajé Gracias Ahí en Cerote Marcando fusil de precisión Acá hay, acá hay caja de blindaje, vengan, agarren Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba todo Aquí están a la izquierda, mucha Ya abajo cayeron gente, dice Ya cayeron gente Las de la izquierda también Marcando máscara de gas Dámela, voy, me la llevo Marcando enemigo ¿Quién puta está quemando el lunar? Me está Me quemaron, hace falta Ya lo vi Nivel 50 de la signal No un file con la signal Abajo hay gente, aguas Alguien que cubra abajo Nosotros con Lunay estamos aquí enfrente Yo estoy cubriendo abajo, tengo Franco Yo tengo Franco, estoy cubriendo aquí arriba Al noroeste 97 Empezamosnos a mover porque la zona nos va a agarrar muy tarde Vamos, muévanse Ya, ya, ya tengo audio Por este lado van a venir gente, oíste, aguas Alguien tiene, alguien tiene municiones Yo ya las boté, yo los había dejado ahí No te preocupes, no se preocupen Todavía aguanto, todavía aguanto, todavía aguanto Cuidado atrás, cuiden atrás Cuidado, cuiden atrás Cuidado, cuiden atrás Vamos a la izquierda Vamos nenes, vamos nenes, vamos nenes Franco, Franco, Franco ¿Dónde está? Márquelo Esta es la wing, esta es la wing Franco tirador enemigo aquí Protegenos señor con tu speed Ya lo marqué, ya lo marqué ahí a 63 metros Cubriendo atrás, no viene nadie, estamos limpios Abajo, abajo, abajo Abajo están, va, vean este lado ya no hay Muerto el Franco, muerto el Franco, muerto el Franco Voy colocándome Voy colocándome Por allá hay, por allá hay todavía aguas Tirado, vean Muerto Gente atrás, gente atrás No, no creo que tengamos gente atrás Yo he estado viendo en la oción No, no, o sea, gente después de la casa esa Ah, macho Vaya, entre los 10 mejores Cuidado, muerto Bien, bien, bien Caminen acá, caminen acá Caminando, voy bajando Tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí Te mato Ahí está adentro, a la parte de la camioneta, en la bodega Espérate que me recupere porque no está Ahí, ahí están Ya lo vi, tiene Franco, vamos Vamos a salir por ahí Agua, ya lo vi, ya lo vi Muerto, muerto, muerto Ah, la puta, hay mina Colocando mina de encima Muerto Estoy saliendo de aquí Mierda Ah, mierda Está arriba, está arriba Estás perdiendo, voy por Lunair Enemigo, por aquí Ven, 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 Nordic, ven Listo, listo, listo Yo dejé unas Ahí va a min, ahí va a min Por atrás, por atrás, por atrás Eso, 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 eso Acabé con el francotirador Ya solo quedan Por acá Ya solo quedan Ya solo quedan No, solo quedan dos Hijo de puta Agua, agua, agua Ya salió ahí, agua Bien, bien, Lunair Ahí lo tenés, ahí lo tenés Ahí lo tenés, Lunair Ahí están, ahí están Son dos abajo, son dos abajo Bien, 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 bien Eso Bien, eso Se está reviviendo Se está reviviendo Muerto Buena, buena Bien 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 Bien